Hola amigos, en Math2Me estamos contigo aprendiendo desde casa. Hoy, lunes 11 de mayo del 2020, en Aprende en Casa para primaria de tercero y cuarto año, estudiaremos en la materia de matemáticas el tema aplanados. Y según la página de la CEP, este día vas a aprender a identificar las caras de objetos y cuerpos geométricos a partir de sus representaciones planas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una figura geométrica y un cuerpo geométrico? Las figuras geométricas tienen dos dimensiones, largo y ancho. Ya conoces varias de ellas, el cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, rombo, etc. Mientras que los cuerpos geométricos tienen tres dimensiones, largo, ancho y alto. Por ejemplo, el cubo. En esta sesión aprenderás más sobre este tema. En el libro de texto Desafíos Matemáticos Tercer Grado, encontrarás una actividad relacionada con el tema en la página 38, que se despliega con el siguiente link. Y en el libro de texto de Desafíos Matemáticos Cuarto Grado, podrás practicar también este tema de la página 59 a la 63. Encuéntralo en este link. Si no los tienes a la mano, no te preocupes. Puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet. Revísalos para saber y practicar más. ¿Qué aprendimos? Responde las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. De los videos Matemática Divertida Segundo Grado Identifica Cuerpos Geométricos y Cuerpos Geométricos Ejercicios, responde las siguientes preguntas. ¿Pudiste identificar alguno de los cuerpos geométricos? ¿Cuáles? ¿Qué cosas nuevas aprendiste sobre ellos en estos videos? Y de los videos, ¿Cómo hacer un cubo de papel o cartón paso a paso? ¿Y cómo hacer un tetraedro? Realiza lo siguiente. Si no pudiste elaborar tus cuerpos geométricos durante los videos, construyelos ahora. Elabora en papel y con ayuda de tu familia cualquier cuerpo geométrico que tú quieras crear. Recuerda poner mucha atención en cómo se transforma de ser un dibujo en el papel a una figura que se puede tocar y manipular. Actividades adicionales. Si quieres practicar más sobre este tema, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Si tienes un envase de leche o de jugo, analiza este cuerpo geométrico. Describe qué figura tiene cada una de sus caras. Pide a tu papá o a tu mamá que te ayuden a cortar con unas tijeras algunos de sus lados para que obtengas su desarrollo plano. Debes obtener algo como en el siguiente dibujo. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. ¡Buen trabajo! ¡Gracias por tu esfuerzo! ¡Buen trabajo! Y se ve que los incisos A, B, C y D son cuerpos geométricos. El cuerpo geométrico del inciso A tiene una base con forma triangular. Y de cada una de sus tres lados se desprende una nueva cara. Por lo tanto, sumando las tres caras de cada lado, más la base del cuerpo geométrico, da como resultado cuatro caras. Por lo tanto, el cuerpo geométrico del inciso A no es el que estamos buscando. Ahora analicemos el cuerpo geométrico del inciso B. Este tiene una base redonda. Al ser redonda, solo desprende un tubo que rodea completamente a la circunferencia de esta base. Por lo tanto, todo este tubo que se forma es solo una cara. Y para que se cierre este cuerpo geométrico, se tiene otra cara que es opuesta a la primera base. Por lo tanto, al sumar las dos bases, más este tubo que rodea toda la circunferencia, se cuentan con tres caras totales. Por lo tanto, puede ser una opción correcta. Solo hay que corroborar que dos caras sean iguales. Pero, como se ve de la figura, ambas bases son iguales. Por lo tanto, el cuerpo geométrico del inciso B es el correcto. Aunque ya encontramos el inciso correcto, analicemos los incisos C y D. Se ve que la base del cuerpo geométrico del inciso C es cuadrada. Entonces, cada uno de estos cuatro lados va a generar una nueva cara. Y finalmente, para que este cuerpo geométrico se cubra, hay una segunda base que es opuesta a la primera. Por lo tanto, sumando las cuatro caras más las dos bases, da como resultado seis caras. Por lo tanto, no es el cuerpo geométrico que se está buscando. Por lo tanto, finalmente, el cuerpo geométrico del inciso D tiene una base cuadrangular. Y por lo que ya se vio anteriormente, cada uno de sus lados tiene una nueva cara. Y como estas caras se juntan, al sumar, solo hay cinco caras totales. Por lo tanto, tampoco es el cuerpo geométrico buscado. Y el segundo ejercicio es, ¿cuál de las siguientes figuras planas forma un tetraedro? Hay que recordar que un tetraedro es un cuerpo geométrico de cuatro caras triangulares. Quiere decir que todas sus caras son triangulares. Por lo tanto, eliminamos los incisos P y D. Porque estas figuras planas tienen caras cuadradas. Y solo nos quedan los incisos A y C. Pero un tetraedro tiene cuatro caras. Y el inciso A va a formar un cuerpo geométrico con cinco caras. Pues tiene cinco triángulos. Mientras que el inciso C va a formar un cuerpo geométrico con cuatro caras. Al tener cuatro triángulos. Por lo tanto, descartamos el inciso A y nos quedamos con el inciso C, que es el inciso correcto. Esperamos que estos ejercicios te hayan ayudado a entender un poco más este tema. Y a realizar más fácilmente tu tarea. Nos vemos en el próximo video.